Bueno amigos, este es el antes y vamos a pintar y el después. Apenas hoy, 11 de febrero, nos entregaron el local. Cuidado, vamos a quedar retrocutada. Vamos a pintar todas las paredes de blanco y hay poco. Segundo día, buenos días, ayer nomás hice un pedacito. Ahí, vamos a barrer, a lavar. Vamos a lavar piso. Vamos a lavar baño. Le eché Coca-Cola anoche para que aflojar. Se va a lavar todo aquí. Lavar puertas. Y ahí vamos poco a poco chicos. Vamos viendo. Ahí les voy diciendo poco a poco. Pues ahí va amigos, ahí va poco a poquito. Ahí está. Ya después le echamos ácido muriático acá al... Hola amigos, hola amigos. Pues ahí va. Ven, ahí va quedando ya poco a poquito el negocio. Ahí vamos a ir pintando poco a poco. Nos falta mucho. Nos falta pintar esta pared. Ahí tenemos ya toda la parte de la mercancía. Nos falta mucho. Alguien si tiene mesa de trabajo de acero inoxidable, díganme y yo se las compro. Ahí está la máquina. Aquí va a caer el tubo de gas. Va a caer el tubo y medio metro aquí se va a conectar el gas. Se prenden estos aparatos y ahí se empieza a hacer la tortilla. Esto se prende, se prende el de abajo. Se prenden los comales ahí abajo y por aquí pasa la tortilla. Estos son para hacer los testales de 36 bolas. Esta es la mesa de enfriadora. Me falta, me falta, me falta, déjenles digo, la revolvedora es una licuadora grande de 20 kilos. La vamos a poner acá. Acá, aquí sí va a ir una pared. Va a ir una pared de acá. Acá. Va a estar la entrada de la puerta. Para cuando el cliente entre. Lo único que no va a ver las dos puertas, sino va a ver la pared esa, blanca. Le va a estar pared, pared y la entrada allá. Aquí sí, voy a poner un mostrador de tres metros. Un mostrador. Allá va a ser una barra. La otra barra con tres bancos y acá con dos bancos. El mostrador, aquí en el mostrador va a ir el de baño María, de cuatro guisos para los burritos. El refrigerador, va a ir acá. Me falta, ¿qué más? El mueble para poner esta. Pesa como ciento y tantos de kilos. Bárbaro. Bastante. Nos faltan muchos amigos. Espero en Dios que para el quince ya lo tengamos listo. Vamos a ver. Así. Vamos a agarrar de acá. Vamos a apretar. Esto se levanta. Ahí está. Eso es lo que quería saber. Aquí se pasa la masa. Y estos son los textales. Eso no se... Quién sabe cómo, ¿verdad? Pero ahí está. Pues sí, amigos. Me falta un montón. Aquí va a estar la bodega. Vamos a estar comprando quincenalmente. 400 kilos de harina. O sea, ahí va poco a poquito. ¿Cómo la ven, chicos? Pero sí, ahí está ya. Mañana le voy a dar otra pasada. Para que se vea súper blanco. Aquí no voy a tocar nada. Hasta pasado mañana. ¿Cómo la ven, chicos? Está grande. Está grande el localito. Ya, con el favor de Dios, si quiere y todo, para unos cuatro meses, mando a traer otra máquina de estas para hacer tortilla. Y empezar con unos 30 kilos diarios. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, amigos. Están invitados todos. El día 15 de marzo. A las 3 de la tarde. A la inauguración. Espero tener todo listo. Me falta mucho. Pero bueno. Un abrazo y Dios me los bendiga a todos. Su amigo Chazán. Bueno. ¡Gracias!